¿Cómo les va? Buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este sábado con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, se reporta nubosidad variable en diferentes puntos del occidente, noroeste, norte y noreste del país, e incluso en algunos puntos del centro del territorio nacional, donde hasta el momento se han reportado algunas precipitaciones, pero esto de manera aislada. Cabe destacar que al menos para estas próximas horas estará ingresando un nuevo sistema frontal hacia el norte y noreste del país, provocando un descenso importante en la temperatura que sobre todo van a ver reflejado a partir de este próximo domingo. Pero desde este sábado por la noche, la nubosidad se va a comenzar a incrementar y las condiciones de precipitación se muestran más que favorables. Posteriormente, este sistema va a ir avanzando, afectando el oriente, partes del centro del territorio nacional, el viento estará soplando y nuevamente el patrón se repite en cuanto al pronóstico de viento, pronóstico de precipitación y un descenso en los valores. Es importante que también tomemos en cuenta que el factor viento juega un papel sumamente importante. Se esperan rachas que pueden estar alcanzando hasta los 90 kilómetros por hora y esto puede estar dejando a consecuencia fuerte oleaje, sobre todo en el litoral del Golfo de México. También se esperan precipitaciones eventuales hacia el sureste del país. El resto, continuamos sin lluvias significativas. Pero aquí en la capital de México, ¿qué es lo que esperamos? Mayormente nublado, el viento estará soplando. Hablamos de un porcentaje bastante alto, de un 70%. La temperatura mínima será fría de 11 grados, máxima de 18. Para el próximo lunes, 9 con 18 continúan las áreas de inestabilidad, esto de manera ocasional. Y 6 con 19 el martes con nubosidad parcial y ya prácticamente sin lluvia. En cuanto a Monterrey, la nubosidad, las precipitaciones se convierten en tendencia para este próximo domingo. Vamos a estar experimentando un descenso importante en la temperatura, 11 con 14. La neblina también se puede estar reportando durante las primeras horas del día y también por la noche. Pero una notable mejoría en cuanto a condiciones de cielo para la siguiente semana. Al menos medio nublado, 8 con 13. Y la lluvia estará de regreso nuevamente el próximo martes. Con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 11. La nubosidad densa concentrada, al menos para la Sultana del Norte en Guadalajara. 13 con 25, medio nublado con precipitaciones ocasionales. Pero situación que se descarta para lunes y martes. Con cielo parcialmente soleado, medio nublado. Temperaturas mínimas entre los 8 y 10 y máximas de 25 centígrados. Para el sur del territorio nacional, condiciones estables. Nada en cuanto a precipitaciones. Valores mínimos en los 22, 25 y máximas de 30 a 33 grados. Esto es válido para Acapulco, Ocatulco e Iztapa. Si hablamos de Oaxaca, donde algunas precipitaciones ligeras y ocasionales se van a estar reportando. 11 con 25, pero dominando la nubosidad media. Nubosidad variable para Toluca. 30% de probabilidad de precipitación durante la mañana. Y sobre todo en el periodo de la tarde. Es cuando las condiciones de lluvia se muestran más que favorables. Esto en un 60%. Valor mínimo de 3 grados. Máxima que estará alcanzando los 15 centígrados. 10 con 19 para este próximo domingo en Puebla. Nubosidad variable y precipitaciones ocasionales en vigencia. Al igual que en Poza Rica. 17 con 22. El viento jugando un papel bastante importante también para Veracruz. 21 con 25 con nubosidad media. Yarias de lluvia. Más de lo mismo para Pachuca. 8 con 12. Mayormente nublado la lluvia y el viento soplando. Mayormente nublado con lluvia ocasional en León. 12 con 22. En cuanto al noreste es el cielo completamente nublado. Las precipitaciones se convierten en el común denominador. Además de que van a estar experimentando un descenso en la temperatura. Valores mínimos entre los 13, 14 y máximas de 18 a 20. Las precipitaciones reportándose en diferentes lapsos del día. Ambiente frío para Juárez con un solo dígito. En este caso un grado máxima de 16. Pero hasta el momento no hay pronóstico de precipitación. Un ambiente seco que también estará dominando hacia Chihuahua con una mínima de 5 y una máxima de 21. 6 con 21 para Durango. Nubosidad media. La laguna 11 con 19. Medio nublado y el viento soplando. Condiciones estables hacia el noroeste del territorio nacional. Al menos en Obregón, Los Mochis. Temperaturas mínimas entre los 9 y 15 y máximas de 27 a 28. 13 con 32 en Culiacán y 18 con 28 hacia Mazatlán con condiciones estables. Hermosillo, 8 con 27. Ausencia de nubosidad. Parcialmente soleado en Tijuana. 9 con 22 en cuanto a Mexicali. 5 con 24. Nada en cuanto a precipitaciones. Y al menos para este próximo domingo. Así también se muestra el panorama para Cancún, Cozumel, Chetumal, Campeche y Mérida, Yucatán. Con temperaturas mínimas entre los 18 y 24 y máximas de 28 hasta 32 centígrados. Villahermosa, Tuxtla, Arriaga y Tapachula. Valores mínimos entre los 20, 24 y máximas de 29 hasta 33 centígrados. Donde estará dominando o protagonizando un cielo completamente soleado. Le recuerdo que estamos en una menguante y que cambiamos a nueva. Justo el próximo viernes 24 de enero a las 15 horas con 42 minutos. Es el pronóstico del tiempo. Yo regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.